El robo ha sido tan voraz, tan terrible, y el abandono en el que tienen a los guatemaltecos es algo tremendo. Esa es la verdad. No se vale, hombre. No es justo. Es terrible. Son gente mala lo que están haciendo todos los días en estar robando de esa manera y lo que están abandonando a los guatemaltecos. Eso merece... De verdad yo les digo que son unos asesinos. Los corruptos son asesinos y como tal hay que tratarlos porque personas mueren como estos niños en desnutrición porque no se les puede llevar el agua potable, porque las farmacéuticas cobran el doble, el doble diez veces más caro de lo que es en otros países y quieren que la gente se enferme para que ellos puedan vender más y pagan campañas a políticos como este y a Matei y a otros los que están aquí porque somos los únicos que salimos frontales contra las farmacéuticas. Ustedes miren a los demás, escuchen, pregúntenle a los demás qué piensan de las farmacéuticas y el alto costo de los medicamentos y nadie dice nada. Nosotros sí lo hemos dicho desde hace cuatro años, venimos pegando de gritos de que son unos asesinos pero los corruptos son igual y como tal hay que tratarlos y si eso conlleva la pena de muerte para ellos también, pues también para los corruptos. Así es en otros países y por eso ya no hay corrupción. Y si hay que poner la pena de muerte para los corruptos, pues hay que hacerlo. Para los extorsionistas, para los mareros, para los asesinos, para los secuestradores, para todos los violadores, todos. Y a mí no me va a titubear un milímetro la mano para firmar una sentencia de pena de muerte. No me va a titubear, sea quien sea, de la clase social que sea, no me importa, pero este país hay que cambiarlo ya. Y obviamente la paz y la seguridad de la familia es de entrada lo más importante.